Gracias por ver el video. ¿Por qué Marcos lo ha intentado, hasta donde ha podido, pero bueno, se va en el hombro, quirófano, y no sé si pierde la temporada, unos meses, si se le corta, cómo queda la expectación de Marcos y cómo está en el resto para el partido de mañana, el partido de Elisabro, que es lo más importante. Bueno, buenos días. Bueno, pues vamos por orden con las preguntas. Entonces, como bien sabéis, Marcos arrastraba una situación muy complicada con esa luxación de hombro que se había repetido y donde todos los especialistas, médicos y demás apuntaban a una solución única, que era la cirugía. Porque un nuevo problema podía implicar un problema, valga la redundancia, mucho más grave en su futuro. Entonces, la cirugía era la única solución después de haber optado por una vía conservadora, pero durante el paso de las semanas, el dolor había llegado ya a un punto donde le inhabilitaba para prácticamente seguir jugando. Y, bueno, por eso se tomó esta decisión. Tengo que decir que Marcos ha sido una persona ejemplar, ejemplar en lo profesional y en lo humano. En una situación tan complicada como esa, estoy seguro de que algunas otras personas hubieran parado antes, lo cual hubiera sido totalmente legítimo. Pero, sin embargo, Marcos, yo creo que se ha sacrificado, viendo cómo estaba el equipo, los problemas, las bajas que teníamos, aguantó hasta donde le dio la salud. Ya le di las gracias en privado y se las doy en público porque, como os decía, nos dejó un ejemplo de compromiso y profesionalidad. Respecto al resto, pues la verdad que está siendo una semana complicada. Como sabéis, pues, Dragon Vendor sufrió un esguince de tobillo al final del partido, en los últimos minutos, pero bueno, hizo el esfuerzo de seguir jugando y permanecer. Pero bueno, hasta el día de hoy no ha podido entrenar porque ese tobillo está inflamado y le genera dolor. Y también nos ha golpeado, pues, la gripe o infecciones víricas, o como se llame desde el punto de vista médico. Y, pues, le ha afectado a David Walker, bueno, a Leo Westerman, que ya estaba fuera, pero que está enfermo en su casa y no ha podido, por ejemplo, hacer trabajo de rehabilitación de gimnasio, ¿no? Que le tocaría por culpa de esta gripe a Thomas Scrapp, a Phil Scrapp, a Marek Blasevich. Y varios de ellos han perdido varios entrenos. Pues veremos cómo evolucionamos hoy y mañana, ¿no? Todavía, y el sábado. Pero la verdad que ha sido una semana muy complicada desde el punto de vista médico. Bueno, entiendo que los plazos vendrán marcados después de la operación, ¿no? Pero este tipo de operaciones, este tipo de lesiones, suele llevar implícitas, pues, bajas de ocho o nueve meses. O sea, que la temporada sí que se acababa para él. Detalles relativos a reflexiones, contratos, además, los desconectados. ¿Y el de Leo retrasa su recuperación, evidentemente, no? Si era para un par de semanas, ¿cuál era el final de su presión? Bueno, yo creo que no se establecieron plazos, ¿no? Sino que ver la evolución, y en principio era para más de dos semanas, sin duda. En el mejor de los casos hablábamos de tres, cuatro semanas. Y, hombre, pues, más que afectar en la recuperación, la afecta en su estado de forma, ¿no? Porque la lesión de la pierna la inhabilita para determinar, bueno, para jugar, sí, sin duda. Pero no la inhabilita para seguir trabajando. Esperemos que también en los próximos días evolucione mejor. Y todo esto llega después de una victoria que ya era balsámica, Moncho. Pero, bueno, nunca lamentáis los contratiempos, sino que buscáis soluciones. ¿Qué soluciones se pueden buscar para dar un poco la vuelta? Estarán van a ver cómo llegan todos los que están todos griposos al partido del sábado y para lidiar con un virus o con el balsámico. Sí, hay cosas que no dependen de uno. Siempre os digo lo mismo. En este caso, caer enfermo no depende de uno. No es algo que está pasando en toda la sociedad, ¿no? Porque es algo que comentan los médicos de que este virus está presente con la llegada del frío, pues, la época pospandemia, sin mascarellas, etcétera, etcétera. Entonces, como eso no depende de nosotros, pues, aplicar los médicos, perdón, los tratamientos que entiendan oportunos e intentar llegar al sábado, pues, lo más sano es posible, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de fiebres y demás, pues, te baldan y te cansan en lo físico. Pero, bueno, espero que no caigan, además, y que los que han caído, pues, se recuperen. ¿Vender es un esguince, hay algo más? No, es un esguince, es un esguince, pero, lógicamente, pues, trae implícita inflamación, dolor y demás. Es un tema de tiempo. Evoluciona positivamente, pero hasta ahora, bueno, pues, el dolor y la inflamación han estado presente. Realmente, vamos a ver si, pues, hoy o mañana puede ayudarnos, ¿no? Pero, lógicamente, lo primero es recuperar el tobillo para que pueda estar en las mejores condiciones y no arriesgar, ¿no? Vamos a buscar un poco en la norma, pero de las últimas horas, hemos hecho la vuelta de un jugador que ya conozcamos todos, como en Kass. Se ha adaptado rápido, ha cogido el hilo a las diferencias que puede haber respecto al rodero que dejó al que se encontró. También condicionado, seguro que su reentren en el equipo por los que están en casa con gripe y demás. ¿Cómo has visto a Kass? Bien, muy bien, muy bien. Lo he visto muy contento, muy feliz de venir aquí, como os decía vosotros. Y, bueno, un jugador con el que has estado dos años, pues, lógicamente, nos conocemos muy bien. Y ya sabíamos que Kass era un jugador, o es un jugador muy inteligente y que le iba a costar muy poco entrar dentro de lo que es la dinámica del equipo. Entonces, desde lo que se refiere a aprender situaciones tácticas propiamente dichas, no ha tenido ningún problema, porque las filosofías no cambian, aunque haya cambios, como también bien decía él, bueno, yo creo que ahora es cuestión de adquirir aquellas experiencias que no te dan, que solo te las da el tiempo, ¿no? Conocer a los compañeros, a los nuevos compañeros, adaptarse de nuevo, bueno, darle tiempo para que, bueno, acabe de integrarse. Pero si alguien tenía, digamos, muchas ventajas o muchas facilidades para hacerlo, él era él, ¿no? Porque, repito, a su inteligencia une ya la experiencia aquí, conoce todo, nos conoce a todos y, bueno, pues, ha llevado dos días con nosotros y parece que lleva varias semanas, claro. Ayer se le veía muy feliz, la verdad, o sea, para la protección que tuve yo ayer en su rueda de prensa, ¿no? Le preguntábamos, bueno, si hablando contigo va a tener que adaptar algún rol, no digo muy diferente, porque casi es un jugador que es, pero, ¿crees que va a poder hacer alguna cosa más de la que ya le hemos visto aquí, pues, por cómo pueda encajar en la plantilla, por un poquito lo que tengas en la cabeza, de cómo puede coordinarse según qué situaciones de juego con los compañeros distintos que tiene este año? Sí, bueno, yo creo que en ese aspecto, bueno, todos conocemos a casa, sabemos de lo que es capaz, de sus habilidades técnicas, y tácticas y tácticas y eso es lo que nos va a dar el jugador que es. Pero, como bien decías, creo que en el éxito de una persona también está el estado anímico, ¿no? Y el estado anímico de Cas es fantástico porque ha venido muy contento, está deseoso de empezar, deseoso de que llegue el partido del sábado, pero, como ha dicho él, ¿no? Yo estoy hablando por sus palabras, pero en el día a día en la pista lo vemos felicísimo, ya no solo por venir a los braveros, sino además porque está alojado en un centro de primer nivel y lo tratan fantásticamente. Como el hotel o que aporta el camino. Como el hotel o que aporta el camino. A punta, por qué edad. Por último, por mi parte, Moncho, en esta momento de la temporada, jugando hoy en Berlín, ¿qué Barça tenemos a estas alturas? Empezando el mes de diciembre, en la competición liguera, como lo ves también en Euroliga, ¿no? Pues, bueno, el Barça es un atlántico europeo, ¿no? No solo en España, es un plantillón, un equipo de primer nivel y, bueno, pues, los resultados están ahí, los números están ahí, son uno de los equipos que mejor se pasa el balón de la competición, es uno de los equipos que anota más canastas asistidas y eso implica cuál es su estilo coral, cuál es su estilo de juego, también lo vemos en el reparto de los minutos, peligrosísimos en todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de campo, ¿no? El otro día contra Granada, pues, se llamaban 21 de 22, si no me equivoco, en los 22 primeros lanzamientos, ¿no? De campo, bueno, pues, un equipazo con todas las letras y con muchos jugadores de calidad y un equipo muy polivalente, como suelen ser los equipos de Saras, con jugadores que pueden alternar posiciones, vemos a Kalinic, o a Sanli, o a Tobi, o a Jokubaitis, con muchos posteos de los pequeños, grandes que se abren, bueno, pues, bueno, el Barça, que nos, si de por sí los partidos de Liga Endesa son complejos, pues, lógicamente, cuando se añade tanta calidad a la plantilla, pues más todavía. ¿Más preguntas? Finalizamos la de prensa. Gracias.